Música 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 Mientras el mundo se arrupa todo el que a mis pies Mientras el mundo de esa soledad que desconozco De cuando apunta quizás si sobreviviré Después de todo está subiendo nuestros lazos Y dejen ser pedazos este corazón Me quita mi largaría y como en fuerza está mi propia vida ¿Y qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Y qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Y qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? ¿Qué vas a perder si me llevas en el dolor y que fue caída? Tu piel cayó en mí y me enamoró Pero no te digo, valió la pena, que sí valió la pena Pa' robarte un beso y tienes muellas en santa Como un ladrón que a medianoche todavía está sin pensar A mí no da foto que te me revisará Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar Ay, qué desecho, ya hasta perdí la razón Hoy he venido a confesar, lo rico que se siente amarte Ay, qué desecho, que ya no tengo control Es como un sonante de amor, que era directo a mi corazón Oh, que era directo a mi corazón Oh, que era directo a mi corazón Hoy quiero solo tus besos, es la comida bendecida Tú controlas toda la movida La reina es vital, nadie la saca de la silla Cuando llega la pieza es la más que brilla Yo sé que tú eres así La más vida del mundo lo supe cuando te vi Llame de ti, besame a mí, yo estoy aquí Tú quieres la luna, yo la busco por ti Ay, qué desecho, que es bendita la razón Hoy he venido a confesarte, lo rico que se siente amarte Ay, qué desecho, que ya no tengo control Es como un sonante de amor, que va abriendo mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la flor de Chile Fuerte como la flor de Chile Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado buen Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Ay, qué desecho, que es tan perdida la razón Hoy he venido a confesarte, lo rico que se siente amarte Ay, qué desecho, que ya no tengo control Es como un sonante de amor, que va abriendo mi corazón Oh, que va abriendo mi corazón Oh, que va abriendo mi corazón De desviar amor para esto es pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un sonante de vida Y hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, jaja tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienen la vida Jaja tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tienen la vida La, 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 la Cuando seas perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que ya eres capaz en tus ojos de mamá Con la bendición de tus sensación que hará Camor, camor, porque ya no hay amor Camor, camor, porque ya no hay amor Camor, camor, porque ya no hay amor Camor, camor, porque ya no hay manera Oye, abra tus ojos y hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La Biblia 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 Te marchas sin verme, donde ni por qué, no sé cómo la podré sobrevivir sin ti. Ya sé que te crees, un águila, que muera sin un águila, y yo siempre aquí, esperando una vez más, sabiendo que de ti no hay nada que esperar. Y qué culpa tengo yo, de seguir enamorado de ti, mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí. Y qué culpa tengo yo, de seguir enamorado de ti, mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí. No llamo la atención y sigas provocándome Que yo voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos Y deja la ilusión Y mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agotero de tu corazón 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 ¡Gracias! 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 Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza, qué belleza Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Vinimos a divertirnos Así lo es, cuenta uno, doce, sin parar Si lo bailas, vas a meter Así lo es, cuenta uno, doce, sin parar Así lo es, cuenta uno, doce 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 Todo el círculo Ok La de allá, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba La de allá, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ahora, vamos a mover las doce, la vez Así lo es, cuenta uno, doce, sin parar Así lo es, cuenta uno, doce, sin parar Así lo es, cuenta uno, doce, sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 Dámelo todo así sin condición Quiero besarte todos tus informes Dejé de amarlo Por tu lado a mi mar Dime que en tu juego quiero la salida Dime que al final tú serás un día No déjame ante tu boca Vamos a jugar a chocar, chocar Chocar, chocar, chocar Que la luz me los me los me los Chocar, 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 chocar Me lo puedo ver Chocar, chocar, chocar I can tell you Chocar, chocar, chocar Dime que en tu juego Dime que en tu juego Yo quiero que sepan que estoy súper feliz De estar aquí Yo sé que esa felicidad Ustedes la llevan a su casa Yo sé que esa felicidad Ustedes la comparten con su mamá Yo la mía la comparto siempre en el corazón Porque el tiempo pasa Y está allá arribita Pero la comparto con mi papá también Y yo sé que ustedes la comparten con sus papás Con sus hermanos Con sus amigos Compañeros de trabajo Hay tanta gente Y no es que uno tiene que estar de acuerdo Porque Lo comenté ayer Si estuviéramos todos de acuerdo Y pensáramos igual Y opináramos igual Seríamos robots Lo bonito es que somos individuales Pero Tenemos tolerancia Y con esa tolerancia Acompañada de mucho amor Se vive mucho más feliz Así que Yo vivo feliz Y les mando un abrazo Desde acá arriba a todos ¡Abrácense! 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 Tanta normalidad Sube a mi cabeza Mira como bailas Y sale el fuego De tus caderas Y con el tambor Tú y yo Vamos a salvarnos Esta tentación Que me vuelve loco Y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Y es que tienes todo en esta vida a gozar. Su herida suertará a la lumbra de mi mirada Si me cabe tu remedio que amarte un poco más Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma A la esquina de tu espalda y hasta el poder del atar No te va Se me hace el agua el corazón Se me escapa la razón ¿Y qué sientes tú? Cuando no soco mi mirada Cuando te entero el alma Cuando te respiro ¿Y qué sientes tú? Cuando no soco mi corazón Amor, ¿y qué sientes tú? Amor, ¿y qué sientes tú? ¿Y qué sientes tú? ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.